Bienvenidos señores a Hermanos de Leche, el episodio que todos están esperando y pues bueno, ya salido de la guardería, ya de la escuelita, traemos a ese animal narrado. A ese loco, que nos zafó y trajemos a Adrián Marcelo. Adelante chavos. Con cuidado chavos, con cuidado porque es muy peligroso, es muy pegriloso. Desamárrenlo, güey. Ay, güey. Directamente desde Chapultepec y San Ángel. Estaba batallando, estaba batallando. San Ángelín. Vas llegando desde Chapultepec y San Ángelín. Mi compadre, el Marcelo. La vera punta. Primero que nada, te extrañé mucho. Te quiero mucho y te extrañé. Qué bueno que estás de regreso. Lástima que así te mandaron de allá de México, amarrado como par. Sí, güey, con un bozal, carnal. Tuve que venir prácticamente. Me escapé. A ti te estaban callando. Y recuerdo aquella frase que dijo Don Robert. No, que no nos callen en el volcán. ¿Quién fue el que cayó en el volcán? No, no, pero era el Cookie Silver. Un güey que le metió bola a los títulos. Que no, no. Que no nos callen en el volcán. Así decía Don Robert. Compadre, gracias a ti conocí nuevas palabras, güey. Yo no sabía que existían un chingo de palabras. O sea, tú eres... Yo soy todo. Eres todo, güey. O sea, yo dije, yo nomás veía que te decían. O sea, eres indrógino, esdrógino, pelúrico, pendúquico, genocidio, mordicidio, mestrócido. Yo no más agarrar el arroz y digo, espérame, 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 espérame. Ah, hombre que se come la cutícula. Este hombre que le gustan los totopos pero sin salsa. Güey, eres algo... Le pusiste a la Real Academia de la Lengua nuevas frases. A tanto las que yo decía como las que me decían. Pero fueron ahí las herramientas que utilizamos, carnal, la neta. Te voy a decir algo. Es que... Yo les dije que no valía verga, pero cuando llegué no pensaron que no iba a valer tanta verga. Y te voy a decir algo que te lo voy a decir de compas. Yo me sentí... Yo me pongo del lado de estos chavos que están ahí contigo. Ustedes no están encerrados conmigo. No, no. Yo no estoy encerrados con ustedes. Porque yo también lo he vivido contigo eso. Cuando Adrián empieza a hablar muy, muy con un léxico muy verga, yo empiezo a analizar mi mente, mi cubo eficiente es pequeño y digo... No, ¿qué va a ser? Si yo le digo que no, me voy a quedar como puñeta. Si le digo que sí, voy a darle a que estoy de acuerdo con él. Pero no sé qué está tratando de decir. A lo mejor le digo que sí. Y esto está hablando de que a mí me gusta que me rasquen el recto. No, pero ahí sobre todo es una experiencia única porque yo jamás había estado en ese tipo de competencia. ¿Nunca habías estado en la escuelita? No, es un anexo, carnal. Para mí fue como un anexo. Fresón y muy bien pagado, pero no deja de ser. El pedo es la realización de que no estás viviendo en una casa, estás en un programa de televisión. Claro. Eso es como que lo que te llega a taladrar un poquito y en donde tal vez... No, no, tal vez me faltó experiencia. Es de que pues así lo vi como un programa de televisión. Nunca lo sentí de que déjame voy a... Y por eso no armonizaba. Solo quería como proveer una dosis de morbo. ¿Abstinencia del celular? Porque tú eres mucho estar en el celular. Tampoco, o sea, no extrañabas. Estaba mentalizado en proveer hacia afuera algo que fuera entretenido, güey. Porque estaba muy... Al chile las pláticas eran muy de... ¿Cómo veo el mundo? Y la chile... Yo te... Yo te... No, no, era... Vamos a... ¿Qué opinas de este Cajapalos, güey? ¿Eh? Ah, ese es... Eres hermoso, güey. Sí, sí, creí que hacia afuera eso era lo que... Lo que la banda podía decir. Ah, mira, está entretenido este pedo. Y creo que se logró, güey. No solo por mí, sino por todos. Lo hiciste muy bien, la verdad. Yo puse orden en mi casa. Puse orden en mi casa y yo estaba viendo el programa y... Es que Eran está mal. Y le dije, mira... Yo le dije a mi señora... Más que tú vas a dormirte. Y ahí no sabes qué pedo. Entonces tú a mí me... Me llevas la contra. Yo agarro una toalla, un jabón, lo enrollo, dos en la costilla. Pero es chingado. O sea, nada más era ver el contexto. O sea, si yo estuviera siendo así, o sea, saquenme un video yo siendo así afuera. No lo vas a encontrar, güey. O sea, ni siquiera... La chacorita te pega a ti, güey. Siempre estoy... Para empezar, siempre estoy fumado. Sí. Entonces estoy como... Estoy como mansito. Es como si le dieras a un toro. O sea, sí. Estoy bien maiciado. Siempre ando de... No de buenos ni de... Malas, neutral, pero la tolerancia al máximo. Lo que más te enoja es que, no sé, en segundos saque de pádel la falles. Sí. Ahí pasan cosas, carnal, que en verdad la gente no las logra percibir, pero se teme. O sea, al chile. Que estén cantando, por ejemplo, cuando la gente canta, nada más por llenar el espacio, un silencio no apreciado de que... ¡Ay, güey! Déjame, me pongo a cantar, güey. Eso. No sé decir nombres, pero sí. No, hijo, eso chinga. Y luego le hacían como españolas, güey. Y era de que estoy sufriendo aquí. No, de eso de qué. No, no, no era... Si ella es tu rival, vive la vida loca. Carnal, eh. Si se hubiera estado ahí contigo. ¡Shit, hombre! Pues no podías, porque era violencia, era violencia. Y eran cuatro horas, se tardaban cuatro horas en prepararse las mujeres. No solo las del cuarto de enfrente, sino las de mi cuarto. Era una inversión de tiempo de cuatro horas para maquillarse, cantando así como ahora cantan las morras, güey. Y no digo nombres, pero... Como sufriendo y así de que, güey, ok, un día está bien, dos, va, tres, ya no va a matarnos. Al chile el tercer día, güey, sin un pinche toque de mota, güey. Pues mucha gente llega y me dice que no, ya, a ver, es que ese no fuiste tú, tú eres el día fuerte. No, 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 no estés mamando la verga a mí. Ponme con días culeros así. Y claro que voy a ser así, no solo porque me quiten la mota, sino porque están... Y tú también tienes que devolver y te vuelves un cagapalos. Y luego te bien rolas bien de la verga, güey. Güey, ¿te acuerdas de alguna que te taladraba? Que una vez dijo... No diga el nombre. No, pues vas a ver la gente de quién estoy hablando, pero dijo, es que estoy preparando, de hecho, tengo un lanzamiento de un tecno industrial. ¿Qué? Fue un choque generacional, güey. Fue como cuando... Ya cuando metes tecno industrial, te viene a la cabeza bidusa o así de... A ver, hay que cantar como si te estuvieran clavando, o sea, si te estuvieran metiendo un palo en el fundillo. Y dices tú, ¡ah, caray! Bueno, está chida la propuesta, está bien. Pero... 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 Pero espérate, espérate, multiplícame. Pues yo estuve 43 días ahí y no tengo ya, ya se acabaron los contratos. Bienvenido a armados de leche. ¿Qué otra cosa? Yo no estaba tardándome por hacer expectativa ni por lucrar. Era un tema contractual. Yo no podía emitir este tipo de opiniones a las que estoy acostumbrado, porque... Pues por miedo también a que no se me liquidara, pero no quedé en términos maravillosos. Yo creo que iban a querer jalar conmigo de nuevo, porque se portaron muy bien estos cabrones. De maravilla. Todos se han portado. Y es de que se chingaron todas las marcas y como quiera, mira, están... ¿Quieres volver a entrar en la chingada? O sea... ¿Qué más te cae mal para meterme ahí a la cuarta libra? ¿Quieres que le tengamos el pan de en medio? ¿Se lo quitamos? ¿Lo quitamos? ¿Y la coca? ¿A qué quieres que sepa? ¿Quieres arriba la coca? ¿La vada? ¿De uva o de fresa? No, sí, carnal. Eso es lo que la gente... Y otra cosa. Aquí ya, tirando el desahogo, que no lo he dicho en otros espacios, lo que no se alcanza a percibir de lo que aportas para la armonía de un hogar, cabrón. O sea, sigues estando encerrado con 10, güey, 9, güey, 11, güey, 12, van cambiando. Pero si estás como un zángano, güey, la neta, me dolió darme cuenta afuera, güey, que a la gente le valía madre eso. O sea, si te tallas el fundillo ahí, güey, a la gente le vale madre o no, güey. O sea, seas sucio, seas glotón y no veas para atrás. Ese tipo de detalles y más como regio. Tú sabes cómo somos aquí, güey, una carne asada. O sea, te enteraste quién puso 35 y quién puso 150, güey. ¿Quién circula y quién no? Te enteraste quién... O sea, así somos, güey, fijados. No sé qué chingados traemos. Tal vez estamos así construidos. Pero yo era inaudito para mí ver conductas de ciertas personas. Insisto, no mencionaré nombres. Pero no ver hacia atrás, güey. El ser busgo, el ser glotón. O sea, estar los pecados capitales a los veías. La gula es uno, güey. Y era terrible, güey. Eso se te va metiendo en la cabeza. Y bueno, bendito Dios, ya se ha ido saliendo, güey. Pero ahí están. Yo me imagino, por ejemplo, tú vas a tu casa, tú abres tu refri, y tú vives con la chaparrita y está tu comida. Pero abrir el refri y ver que a lo mejor un güey que no es de aquí guarda dos yogurts en la esquina y pone una servilleta para que no se vea si va a estar cabrón, ¿verdad? O sea, o de que... No llegamos a eso, carnal. No hubo raza que... De esconder comida, güey. Pero yo lo hubiera hecho. Hijo, güey. Estuvimos a nada... ¿De esconder? Y éramos villanos. Yo sí vi que escondieron tortillas en los platos arriba, güey. Mira, hubo una casa de los famosos en Estados Unidos donde por esconder comida hubo ratas. Había clips donde en la noche las ratas estaban merodeando, güey. Salían a cazar porque... Pues imagínate llevar a una comunidad de personas a eso en donde tengas que esconder comida, güey. Que eso me trasladó a la época de prepa, güey, o universidad, que un compa rentaba ahí por la Nahuac, en San Nicolás, estaba en la uni, en factia. Y dormían con bandejas de huevo abajo, güey. Era incómoda la rapiña estudiantil, güey. O sea, sí pasa en la vida eso. Y en un experimento social no lo llevamos a eso. De hecho, a pesar de ser tan conflictiva la casa, siempre comía junta, de frente así. Oye, y se escuchaba... Pato, ver comer... Era también... O sea, yo me terminaba mi comida y me iba al vestidora a meditar lo enojado que estaba, güey. Era de que... Sáquenme bien. No sé decir nombres, pero como amigo... Ay, comodísimo. Tener un plato a medias y decir, porque ya no voy a alcanzar a servirme más, déjame voy y me sirvo. Ah, a ver, a ver, a ver. Me gustó esa. Eso es terrible, güey. Lo hacía... O sea, todavía no te acababas tu plato. Ella no se acababa su plato. Todavía no se acababa su plato. A medias lo tenía, güey. Y decía... O sea, yo veía, güey. Como, cabrón, tú sabes a qué me dedico. A ver a las pinches personas, güey. Es un pinche ojo clínico que lamentablemente no tuve la madurez de separar, güey, el resentimiento que sentía de actitudes que son de gente muy... Pues muy corriente, güey. ¡Ay! Perdón, perdón, perdón. Ahí es donde en verdad separas en la vida, güey. No de lana, güey. No de marcas, ¿no? Son los modales. Es los putos modales, güey. Las malditas formas. La educación. Que tu mamá te metió en un pellizco en un restaurante cuando te estabas pasando de verga, güey. Y perdón si me sale lo conservador, güey, pero al chile, güey. Eso yo no lo pude. En ese sentido, soy el gran perdedor, güey. Yo perdí por no aguantar eso. Yo no puedo. Son no negociables para mí, carnal. Y era incomodísimo ver a una mujer, güey, que estaba comiendo enfrente de mí y que su plato, aparte de haberle quitado a una niña que mide 1,20, güey, la mitad de su comida, porque se la quitaba, güey. Por eso lo decía. En la retórica que utilizaba, en la forma en la que preguntaba de qué. Oye, no te vas a comer eso, ¿verdad? Sí, es muy divertido. No lo tengo que preguntar. Me das la mitad, güey. Entonces, a su madre. Obviamente, qué bonito hacer catarsis y monetizar. Claro. Porque luego van a decir, es que ardido, pues, ¿por qué? No, bueno, estamos monetizando. Claro. Todo el mundo lo está viendo. Y le mando un saludo a todos los de TikTok. ¿Por qué? Ya habló Adrián Marce. Nos vete a la verga. Ya le hicimos la chamba a... No, compadre. Ufa, compadre. Y deja tú, gente, gente de prestigio, supuesto, que quiere incursionar en redes, psicólogos, psiquiatras, güey, parándose el cuello, hablando de mis trastornos, de... A su madre la gente que hizo su agosto con un reality y mi participación, güey. Veías un vato con mata, güey. Pelón. Doctor Ordoñez. Abajo dice. Me están escribiendo que qué pienso del Marcelo. Nadie te está escribiendo, güey. No nos importa. Pero luego dicen es que te crees bien, verga. Pues, ¿cómo, verga? No me voy a creer bien, verga. ¿Por? Pues es que no mames. Están bien al pendiente. Y digo, al Chile, entonces volteo a ver mi vida y digo, a lo mejor sí soy una verga, güey. Sí, güey. ¿Se están hablando? Al Chile empiezo a dudarlo, güey. Se me va a quitar la humildad, güey. Porque yo empiezo a decir... Te lo juro. Sí. Empiezo yo a voltear a ver de qué chinga. Pues si lo que yo digo... Causa. Resuena. Y hasta en una mañanera le preguntan al entonces presidente de pronto los noticieros digitales, todas estas cagadas de sitios Milenio Horizonte y pendejadas de estas hacen notas mías. Entonces, te mole. Dices tú, oye, para que yo llame tanto la... Sí. Yo tengo que ser una cosa que no había nacido antes. Sí, sí, a huevo. Chile. A huevo. Porque luego empiezan a ponerme al lado de Facundo o de estas cosas. No, esto es ya... De Facundo, ¿cuándo se habló así en internet, güey? Oca. Ya no me pongan ahí. Yo ya necesito estar en un nivel en el que... Yo necesito estar... O sea, Elion Moss. No, es él. Elion Moss y el... Estás hablando de mí, gente que no está a la altura. No debería. Estamos tú y yo, bandidos, en otro ya nivel, porque somos... ¿Cómo hace un genki dama? Sí, sí. Hoy vamos a hablar de cosas de amigo, pero vamos a ir metiendo ahí jiribillita. Estoy mamando, obviamente. No, bueno, o sea, y digo, algo de los amigos es el chapulín. Que tú tuviste un amigo ahí adentro. Bueno, no amigo, pero el... Pues sí, lo defendí. No, pero de los dos que no tenían pasaporte, uno de ellos... Chapulinísimo, güey. Chapulinísimo, güey. Un amigo chapulín es aquel que... Ah, me brinqué, ¿verdad? Qué pendejo, güey. ¿Qué es un amigo? Primero definamos qué es un amigo. A mí me estuvieron... Mira, me dijeron... Fíjate, todas las cosas que me dijeron. Gordo. Este... Se quedó ahí. Se quedó ahí. Es que ya me dijeron... Gordo, pinche... Ah, la cara de pambazo. Qué buen. Tengo que reconocer a la señora, güey. Qué buen insulto, güey. Cara de pambazo es uno de los mejores insultos que yo he escuchado en mi vida. Güey, yo me reí tanto porque me recordó a cuarto de primaria, güey. Es que no te ha visto en persona y no se ha deslumbrado con tu belleza. Yo siempre he dicho que tú eres una persona bien hermosa. O sea, estás muy precioso porque tienes... Estás así como bonito. Es que tengo que ver pambazo. Tengo una lonja acá que guarda... Esa lonjita es sex appeal para mí. Güey, guarda tacos. Guarda tacos, güey. Pero, señora, tengo cara de pambazo, chiches de hamburguesa, panza de sandía y tengo toda la comida allá abajo. Pero sí se volvió de proporciones hasta las mamás. Qué bueno que no llevaron a mi mamá a las galas esas. Mi mamá sí me la hubieran... Sí. Es que se involucraron todas, cabrón. Pero un amigo, Carla, yo te voy a decir una cosa. Yo lo hago porque te quiero mucho y eres mi amigo. Empecé yo a aventar los tiros. Yo te la voy a decir de neta y me vale verga. Mandé en mi Facebook personal, veía comentarios en contra de Adrián de vatos que tenía de hace 15 años. Los eliminé a la verga. ¿Por qué me eliminas? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? No, pero es un problema de televisión. Bueno, lo más que si mañana no fuera tu carro, es pedo tuyo. Es que creo que los verdaderos amigos, carnal, ¿sabes qué pasó? Que se dieron cuenta en un punto que no era negociable este tema. No era de que estoy a media. No te puedes bajar. No, y no era un tema de lo voy a hacer. O sea, ya que te pones cualquier persona pensante analiza cómo sucedieron las cosas y toma una postura. Y los verdaderos amigos no negociaron el hecho de es que aquí fue parejo. Él tiene derecho a cagarla. Al menos defienden mucho eso. Estoy hecho siempre de equivocaciones. Me pasó con Chivas, me pasó por hacer comentarios de personas con sobrepeso y me pasó ahorita. Y siempre la realidad es que hay alguien que termina defendiendo la libertad de expresión también. Pero tengo una cosa, mis amigos. Yo me di cuenta y adentro gente que tenía amigos y los mandaban a la verga. Sí, es que valió madre porque se volvió un tema ideológico. No sé qué pasó. Si tomabas partido perdías gente. Pero que es un amigo en general en la vida. Con las buenas y las malas. Para empezar, un amigo, igual que nosotros no igualamos la amistad de una mujer con otra mujer, una mujer no suple la amistad entre pelados. No, nunca. Porque llega después la esposa de que es que tú eres mi mejor amigo. No, pendeja. No, 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 tú no eres. Yo a ti te voy a vamos a apropiar. Exacto. O intentar en mi caso que yo me río también de de eso y ustedes pueden hacerlo también. es algo pero también es otra cosa es que también en la espalda no, no, ya, ya estoy bajé al ano y ya obviamente en el clítoris pero yo tú crees que si me afectara yo hubiera sacado algo así en un programa como ese. No, no estoy en la en la win win situation en donde si tengo hijos que chingón si no los tengo también es por algo que la vida los pone o no los pone carnal. Tal vez mis hijos no serían tal vez tú si tienes mira, todavía no podemos decir que no puedes tener hijos porque la medicina es muy buena pero imagínate no sabemos si viene el nuevo anticristo contigo. Sí, sí, no sabes no sabes por eso el nuevo el nuevo dueño de una aplicación nueva que va a chingar a Facebook. Tienes que dejarlo en manos de una fuerza suprema en mi caso yo creo en Dios bandido creen en Lovecraft en el sueño del ego tú crees en Malverde no, no, yo creo en el viejo Paulino en el viejo Paulino depositarlo en la fuerza pero un amigo a lo que iba es que es un compañero de vida también carnal la amistad yo hice un comentario el primero con Mike Salazar que dice es que es por donde sea pero con el Marcelo y es hasta donde tope total no hemos matado a nadie ni nada no exacto también si yo hubiera hecho una cagada ahí en la cual de que güey nada pues el Adrián se zurró arriba de una vieja dormida oye pues ahí sí yo me deslindo de ese pendejo ese vato yo no yo no conozco a ese vato güey o sea sabes que Adrián se lo jaló y los aventó en una cámara o está corriendo en pelotas lleva siete horas corriendo en pelotas la producción no lo atrapa no lo atrapa no lo atrapa no lo atrapa ¿por qué no lo atrapa? como parkour ¿por qué no lo atrapa? porque se echó un chingo de aceite de bebé parece que Puff Darío anda persiguiendo yo hubiera hecho algo así yo yo validaría que amigos que ojo que desde su cuenta de negocios por ejemplo tú sabes quién eres subían apoyo y de pronto venía la funa y a borrar a borrar a borrar pasaritos entonces la había subido porque querías capitalizar para la marca eso y no tanto el apoyo y no hay pedo son cosas a las que nadie te enseña a reaccionar pero a veces es más feo mi pensar pienso más en las personas amigos en los que confiaba que no estuvieron a la altura que en los que me han tirado tanta mierda como no esperas nada de ellos pero de amigos que decías hijo me hubiera gustado que hubiera estado más firme ahí es donde dices chingado a mí me da mucha risa porque yo vi hay un tipo de amigo hablando de amigos antes del chapulín es el vato el amigo recordatorio así te va a decir Adrián entra de albergazo todo mundo hablando de Adrián y empiezo a ver en internet de esos vatos que agarran fotos tuyas de que una vez te toparon en unas micheladas en el 2009 afuera de una muestra de polio yo de que yo de que cabrón wey así de que estuve yo de esos weyes que iban a tu programa va que es que salpica todo salpica todo carnal la neta también que bueno que entre hacen clips ve nuestros capítulos de sustituto de leche wey pues son un éxito todos wey todos son un éxito salpica mucho lo que está pasando afuera relacionado a la vida del que está adentro y viceversa wey y veo la cantidad por ejemplo wey la gomita platicó una historia de ni lo voy a mencionar para que luego me hizo 10 va a ser otros 10 ah bueno eso eso todavía yo cuando platicaba esas cosas como que todavía no me pasaba por la mente que afuera iban a ponerle lupa a cada palabra que salía de mi boca claro como que fue un fue un peso que obviamente ni mi persona ni mi personaje ni mi familia aguantó wey o sea cada cosa que salía de mi boca era sometida a un escrutinio en donde habrá sido chiste aquí en verdad le puso pelos en verdad le va a aventar un agua hirviendo en verdad se metió un pase a la verga se refiere a esto o sea un brote psicótico se muerde las uñas y luego sales y ves la música que le ponen a los clips del guasón vente a la verga si vente al guasón entendí por qué la gente está por qué la señora se me queda viendo como aléjate de mi la verga pues pues wey ves esas y es un condicionante la musiquita y luego pasas al otro cuarto y música zen wey del señor Burns cuando sale así de les traigo paz wey dices tú no no ya vi ya vi no te ponen la de en el mundo donde piqué donde el Ronaldinho yo también estoy a la verga era el chile era ya después sales y lo veo pero me dio mucho gusto una dos cosas salir y ver que ya no tenían marcas wey o sea en la mente de los culeros que seguían ahí wey era de que a huevo la cagamos y dos y eso y ojo yo si estoy obsesionado siempre con el contenido y los proyectos en los que participo mucha gente podrá pensar que salí y me asqué y no vi nada que vergas compadre yo tuve dos encierros el de la casa de los famosos que duró 43 días y después jet privado para no pasar por Aero México vuelo y directamente me instalo en casa de mis padres y estoy un mes un mes tortea de harina carnal huevito con si como dices yo en tus chistes si no venía inflada mi jefa recibió un vergazo o sea fue tranquilo viejo apoco estás imitando gente yo no la verdad es que jamás tú nunca le pides a tu mamá por eso puedo bromear de eso por eso me permito bromear porque en el mundo de la imaginación creemos tú y yo que todo se vale en el mundo de los actos jamás oye como le trató la patrona no carnal comidita en la mañana desde el día 7 yo fingiendo depresión porque pues la neta ya se mamó este güey mi jefa me hizo el menú de mi infancia güey hamburguesas caseras huevos estrellados diario carnal mi carnal que tiene un cuarto especial que construyó en casa de papá me cedió su suite parece una suite del velayo no le entra un gramo de luz de luz o sea de estar durmiendo de lo peor al lado de Cian entonces tuve dos encierros güey y en ese segundo mes de encierro el que pasó en casa de mis padres vi mucho la casa de los famosos y me orgasmeaba güey tanto ver la carencia de contenido güey que existía o sea tenía razón cabrón las villanadas eran el contenido güey porque conozco mi país porque me salgo a platicar con la gente en la calle porque yo si conozco el México de a pie y sé que en una pinche calle de la doctores güey se están agarrando a vergasos a las 7 y media de la tarde un sábado o un domingo o están gritando o hay una cumbia o está habiendo conflicto morbo caca pelo pero no hay armonía eso no no vende y ver esta pinche casa de los ositos cariñositos güey verla era era imposible no sentirme feliz por mi participación amén de que me haya ido güey porque cuando me fui estuvo bien verga yo me metí un lonche de frijoles con salchicha a ver yo se traigo esa ¿qué fue? a la salida ¿qué fue? porque yo lo vi güey ¿qué fue? ese sanduichito porque yo me acuerdo que saliste se aventó el pedo me dio mucha risa no voy a decir nombres porque no quiero demanda ni nada pero en el otro cuarto güey cuando me pasa el video que también sé que la chicharearon así funciona este pedo pero ella se quiso lucir bueno si te si vas a vas a malabarear fueguito te puedes quemar aguas porque una se quedó sin palabras ante la respuesta que le di que yo no necesito yo te digo yo nomás quería saber y deja tú ya que le escarban una señorita con polémicas de incluso muy fuertes ahí están las revistas lo que dicen de ella y es lo mismo que utilizan en mi contra cosas que leen encabezados puras pinches falsedades puras pendejadas se crean una imagen es como si yo me creo de Laura pues que quiso asesinar a su padrastro como dicen las pinches ¿cómo voy yo a creer eso? no pues en mi caso yo sí hago un proceso en mi mente de decir pues no es así Laura pero ella pues se quiso lucir o la producción yo no sé que intentó pensó que me iba a decir yo dije eso y me arrepiento pues no fue un chiste que venía de las pendejadas que tuve que escuchar de Laura todavía le agradezco al cabrón que tuvo la decencia de no prestarse a esas pendejadas jugaron la agenda y está bien en la estrategia creo que yo en su lugar hubiera hecho lo mismo para yo mandarme a la verga pero como se ve pues como se ve como creo que mucha gente lo aprecia utilizaste recursos muy y para mí eso ya es un triunfo si le puedes llamar así a un cuarto lugar y a un tercero pues para mí ya es una participación que pasa a ser algo insípida utilizar recursos como tergiversar ¿qué es tergiversar? nunca entendí esa palabra pues te instalan un chip en donde te empiezan y ve la constante siempre la constante ¿cuál es? no 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 bandido no esto sí no y te lo digo hermano esto no lo quites alguien tiene que también poner el dedo sobre la llaga pero yo el último posicionamiento si me quedaba qué bueno que me salí cabrón me salí porque yo sabía de lo que era capaz y por eso se lo advertí no era la advertencia era la gente era la jefa era el público a los argentinos a los showrunners a eso que yo le estaba hablando a todos a todos de putos me dejan aquí güey y lo que sigue güey es ahora 25 porque eso sí me lo decía en las fiestas de que yo agarraba confianza le rascaba con inspiración el ego háblale al ego al artista güey y mira yo también enseñarle el dulcito güey y cuando lo agarraba de buenas y se le olvidaba que me odiaba ya valiste pues ya valiste verga güey cuando nos caguemos eventualmente en este jueguito nos van a poner en contra pues si tú me tiras algo como que soy un potenciado o sea que la mujer y merece o sea todas las pendejadas que se inventaron güey pues yo también me voy a inventar güey que los 25 años que abonaste güey a los tables a los que ibas pues no eran de Nessa ni de Iztapalapa güey todos imitas a todos imitas tú imitas a todos los grandes a Loco Valdez ¿quién mergas te imita a ti güey? o sea y me iba le iba a vibrar güey todo o sea y iban a ser iban a seguir siendo golpes en donde qué bueno que me saqué me salí güey porque pues si no me salía yo me sacaban al día siguiente carnal ese clipcito güey esa narrativa y esa excusa que me dan de es que queríamos que tuvieras derecho de réplica chingas a tu madre güey tú y toda Argentina güey este déjate de mamadas culero déjate de pendejadas güey la pinche narrativa que hiciste de un güey que te puso a toda la pinche familia güey a culeros de restaurantes a platicar que puso a todos güey a ver ese pedo le pagas así güey por quedar bien con un pinche actor venido a menos que se sienta en un programa de revista decir no puede ni hablar güey dice este güey todo el tiempo o sea este es un güey que la verdad no tiene ni estructura para estar en un programa de revista y me quieren vender como es que la televisión el rigor güey no tiene ni un criterio ni una forma de pensar güey son títeres de un pinche industria que es la más fuerte de México tal vez güey la de vender estas pinches mentiras que compramos güey bueno hacia afuera tal vez terminó encantando pero bueno la pregunta era de qué era el sándwich cuando te faliste me encanta me encanta me encanta porque aquí es como yo voy a ir sacando esto que mejor que hacerlo no le borre no le borre nada sabemos el sándwich era de salchicha frijolitos y queso y era pan integral y lo puse en el sartén yo sabía que me iba porque pasaron el clisito y pues me fui a dormir y todos ya estaban cotorreando bien y dije ya se me volteó toda la casa y yo les dije me dije a estos vatos váyanse güey no los quiero salpicar y bueno me hicieron caso Agustín, Cian y Ricardo y ya me voy me he hecho un lonche y ya güey pido de entrada al confesionario ya me estaba esperando en el argentino nosotros estamos muy contentos con lo que está haciendo pero creemos que sí tal vez los problemas que tienen los tengas que arreglar afuera tu mamá está bien y yo dije no, ya vámonos a la verga ya que ya esto ya tronó y estoy seguro que no no me acuerdo si le dije eso pero le dije esto ya tronó y estoy seguro que no solo a mí y pues en efecto amanecí con todas las marcas viéndose le hubieras dicho imagínate el jugador que hubiéramos visto si no me hubiera metido el mismo no me hubiera metido coca no, yo le veía una sonrisa medio maquiavélica porque en el fondo y después creo que lo entendí creo que ellos querían ellos sí querían que me quedara era la parte de Televisa la que no me quería es que se den de Molly Televisa pero qué experiencia qué experiencia un buen amigo hace lo que tú hiciste gracias por eso yo voy a devolverte toda mi vida con lealtad me lo devuelves siendo mi amigo simplemente pero pues bueno justo eso es ser un amigo carnal la lealtad como dicen hasta que no vives las malas te das cuenta lo que vale una hasta en las buenas y en las malas claro hasta que es que muchos dicen en las buenas y en las malas porque pues normalmente no hay malas tan malas sí como las mías sí ya estábamos cagando sangre güey salir y ver a David que está aquí enfrente llorando y yo como diciéndole puto pues el que tiene que llorar soy yo güey David estuvo orinando sangre dos días no no fue mi familia mi familia ustedes o sea bandido gabo es bonito y yo se los decía ahí adentro de que yo me devuelvo a mi rancho a hacer videitos yo juego padre con los compas ahorita vamos a ir a inaugurar la tercera sucursal del black friday segunda y no y el funado la funa no existe carnal los acciones el día a día la gente no es pendeja no la puedes engañar güey televisa si esto hubiera sido en los setentas puedes vender una historia a mi me matan yo creo que en una calle hay mucha gente que vio y que me conocía bendito dios antes como para saber y yo lo dije se lo dije es lo bot que voy a entrar a cagarla güey voy a hacer ahora que fuiste a hacer radar la gente no parece yo jesús de nazaret rolex 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 y ahí a los patrones a los a los ahí los que manejan el punto me dieron la entrevista ahí con sus bien cargados con sus cohetes y el consejo fue que no que no anden con mamadas que le dijeron a la juventud no anden no anden con mamadas pero nos nos dieron acceso full acceso a full hd a las entrañas de la de la collo carnal el chapulín el chapulín es el amigo que ese que le dice tu vieja se pelea contigo y va a ir a hacer que te dice es esto y ya se cuenta no 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 se cuenta te cuenta te cuenta de que mira ya sabes que Adrián es medio medio así hombre pero ven vamos a platicar aquí ya el chapulín el chapulín fue Mario wey eh si wey Mario yo lo defendí es magistralmente wey que buena defendida tampoco soy tan pinche si soy Narciso que me dicen eres que era un Narciso que es Narciso Narciso es un wey que se ve hacia arriba a si mismo es una mitología creo que griega no carnal de un wey que se pues se mamaba tanto wey era tan ególatra que le ponen un conjuro en donde lo primero que vea es de lo que se va a enamorar más y se ve el reflejo en el río y se enamora del mismo se llama Narciso entonces él es Narciso y Narciso la connotación negativa wey pues es este como amor excesivo propio wey Mario 2-3 millones de reflucción en este video y René Franco lo va a tener me entrevistó René también no se puede cotorrear así porque no lo agarra onda es que no sabes nada de televisión no quiero saber de tele para qué quiero saber de tele aquí está nuestra tele es lo que a muchos que son puristas y amantes del medio no les cae el 20 que no están acostumbrados a esto yo soy un pinche youtuber pero chapulineó en el sentido Mario de pues creo que se le pasó súper de verga el primer domingo así de que tú ya no tienes nada que ofrecer aquí la chingada si yo fue de que a huevo de aquí soy déjame como pinche juego final fantasy así de que aquí le voy a picar a este botón wey y me aventé una defensa de Mario así de irónicamente al final de ese discurso la señorita una una de las señoritas termina diciendo que bien hablas no iba a saber que más adelante iba a usar mi tan hermosa forma de hablar en su contra en aquel mítico lunes en la madrugada en el que se da esa pelea yo la vuelvo a ver esa pelea y y no encuentro así como los elementos como para que la Laura Laura se haya pronunciado no no Marta si no no te voy a una cosa pero todo lo que digas deja tú lo digo ya con los pelos de la burra en la mano porque a la postre en ese momento si se ve muchos dicen es que estás atacando a alguien usando su salud mental pues lo que yo ya había detectado es que no había ningún tema de salud mental y hoy creo que el tiempo me da la razón sus mismas palabras son no estaba deprimida tómala barbo tómala no no el inconsciente también te traiciona yo por eso le doy un rienda suelta a abrir el hocico porque a pesar de que a veces le digo a bandido quita eso me arrepiento no quieres esa falla pero en el fondo lo piensas claro como crees que voy a andar carnal cuando la brújula moral de este país es laura laura hazme el favor o sea me presté a un show en el cual pues debía haber te subiste a que venía esto que venía que desmenuzar tu conducta iba a estar en manos de Ceci Galeano y Mauricio Garza pues ahí es donde vale verga el pedo es gente sinceramente es gente de tele está acostumbrada a hablarle a un público que con que le hagas así ya ya es que todo es inspiracional es inspiracional le hablan a un público que meten en camiones y llega al Zócalo a cuando se les dan 500 pesos o sea ese sí sigue siendo mucha audiencia yo dije ok y agradeces que tengamos esto cuando llega esto ahí está a lo que hizo mi hermano como prácticamente exhibió a una conductora que ni me sé el nombre interesante punto de vista le dijo mi hermano con una sutileza y ni se dedica a televisión como Silvete oye David me pone ese video cuando salgo de la casa y che erección total una humillación así en cadena nacional a manos de un familiar directo tuyo un hermano que sangre tu sangre que me conoce que sabe que fue tu roomie futa ese güey te conoce hay varios triunfos ahí hermano y tengo mi dead note tengo mi lista no mames que tiene hay un dead note hay un dead note hay un dead note hay un dead note bandido es la voz de la razón me dice ya tranquiliza pero voy a voy a un día a cobrármelas así así funciona esto y no nada agresivo nada vendrá vendrá el cruce y la solicitud de algo de un favor algo vendrá y ahí es donde hola nos lo vamos a topar mira de quien te burlaste mira mira de quien te burlaste de Rubina pero Mario sin Chapulina no fuimos cuartos diferentes pero al final pues si fue fue alguien que Chapulina pues si carnal o sea la la verdad es que sin la cocina güey me acuerdo que me dio mucha lástima en una parte Mario güey que yo fui causante porque la tercera semana segunda antes de que se vaya Potro me acuerdo que Mario nos nomina o nomina o sea ya empieza a darse el cuarto o sea el pleito y yo le digo a Potro y a Agustín ya dejen de hablarle al viejo le están dando juego güey lo molestan mucho y así y fueron unos 5 días güey en donde no se hallaba Mario por eso también me dio gusto que ganara en el fondo o sea andaba que como lo dejaron de molestar a Agustín y Potro güey haz de cuenta que no se hallaba güey porque chocaba mucho con Mariana que tenía la cocina entonces Mario gana el reality cuando se hace de la cocina güey sí porque eso te da un control muy cabrón y te da una empatía con otros de que te está sirviendo de comer güey simbólicamente que que te cocinen pues que te guisen representar algo te está alimentando y se levantaba temprano y tenía un café a las 2 de la tarde sí te soy sincero para los que también se no deja de ser un programa y para los que se levantaban temprano en México ver una plática de Arad y Mario pues sí está padre la supieron hacer me metieron la verga pero pues así fui yo o sea mínimo mi triunfo tiene que ser que no no jugué otro papel güey porque te vibra aquí güey si estás batallando para hacer eso es muy cargapado estás conteniendo un pinche si yo lo llegaba a desquiciar como créeme también güey salir y ver güey que el vato está en el baño de que hijo de puta o hacer pinches comparaciones como fue mi participación fue como un niño en una escuela que entra mata a todos y después Laura vato yo veía eso en casa de mis jefes con nieve de la sultana de melón y de nuez combinadas mamá haciéndome hot cakes y era de que qué güey o sea en mi ego güey en mi orgullo ver que un cabrón que yo crecí viendo que tiene 33 años de carrera se le movió el ojo o sea ver eso ver ese nivel de aprensión era era hermoso porque pues mi participación ahí no la voy a justificar ni voy a ofrecer nunca una disculpa venían cosas peores güey no te voy a hablar a ti le voy a hablar a tu mamá señora mire este es el producto de y señor este es el producto Laura Laura no lo borres no lo borres ya estoy en verdad eso iba a ser güey iba iba a valer verga pero qué bueno que no en un juego en donde hay cuatro millones de pesos en premio y en donde se te dice claritamente quién va a entrar no puedes pretender güey que victimizarte o sea va a ser les funcionó pero no al 100 güey ve no le compraron la historia de víctima y por eso quedó en tercer lugar y en cuarto Arad no se las compraron güey si no Arad tendría que ser el ganador si yo fuera la clase de villano que quieren hacer ver de mí quién tiene que ganar güey pues haces un héroe el héroe güey este story y quién era el héroe Arad o Gala yo decía eso yo me voy a colgar de tu carrito y me voy contigo a la final güey porque yo lo que cobro por semana me vale verga al final güey sumando voy a sacar más que tú ganando el premio güey menos los impuestos entonces me encanta güey ¿te hicieron caras? no, no, no me las van a hacer cuando si vuelvo pero no quiero poner un pie ahí en años en años y fueron a ver grítalo hay cosas también muy injustas muy injustas ahí que y eso yo lo leí en dos patadas pero cuando te están restregando en la cara güey salen del pinche confesionario ya bien parecía el señor Burns güey aquel vato vengo a darles amor paz y una vez güey segunda semana después de la broma del colchón güey que pues según ellos una bromita chidita güey ya estaba bien tenso le digo que te hagan esa broma sin estar medicado ay nomás veo como se le mueve el pinche era nomás por ahí o sea él me daba güey también todas las herramientas lo del crédito fiscal güey la gente no entendió que era tienes que estar ahí para saber que eso es lo que le va a doler güey yo sabía que lo del crédito fiscal le podía güey le podía un vergo ¿por qué? porque cuando querías ahondar era de que no, no, no pero no él mismo me daba la información güey y venía que le mandaste flores a una vieja con una relación en el teatro y pediste dos guarros para que te defendieran güey venía venía mierda hermano y al final güey que está ahí señalada por la misma y lo mejor el triunfo güey más cabrón ver que su esposa fuera diga devuélvanme el de la casa güey eso es mi triunfo también güey saber que se estaba conteniendo ¿por qué? por camarón bueno compadre pues eso te costó el camarón te costó una experiencia que cuando duermas güey antes muchas veces vas a pensar en mí güey igual que yo en ti güey así es ese juego güey y los que somos competitivos así somos ¿cómo es el charolastro que le dijiste? ¡Laura! que la película de la frase de la pizza pizza güey lo de inspiración pizza güey pizza y luego ya él me metió el chingazo eso de que la presidenta es mujer y yo está bien güey tal vez yo en su lugar hubiera hecho lo mismito ellos lo supieron jugar mejor no quiero yo mandar un mensaje de que es que yo merecía ganar yo merecía irme como me fui y ya no hay pedo pero tengo que encontrar una forma en la que esa decisión güey me funcione a mí y a mi narrativa y a mi contenido y la verdad es bien fácil encontrarlo güey no fue muy difícil me tardé cinco días en darme cuenta que que la tortilla estaba volteada güey que no se inflaba cabrón yo no sé quién soy no soy un güey perfecto se me nota a kilómetros de distancia que traigo pedos carnal ve las uñas güey siempre estoy así con ansiedad ¿cómo la canalizamos? pues tratando de aportarle algo con entretenimiento güey o sea no somos güeyes que estemos haciendo sí tampoco somos Pablo Neruda o sea no veo otro reality si las cosas que yo he escuchado a gente decirle a mujeres güey encuentren una en donde yo directamente güey le haya dicho una pinche grosería fuerte a una mujer güey nunca no les gusta escuchar verdades güey a su verga se te fue compadre espérate ahí va duelen más las verdades que las malas palabras esas hicieron mucho daño y mi papá también me dijo algo que resuena tu papá dijo que Coquito le dijeron que era hot mi perrito se metieron hasta con mi perrita dicen que es putita mi perrita que varios dormes pues sí es mujer mi perrita es hembra Coquita pero papá dijo la mujer de hoy ataca como hombre y se defiende como mujer güey está frase de viejo de viejo gacho el jefe está en verga pues está está de viejo de boomer güey pero pues la neta le doy vueltas la mastico y es de que y deja tú cabrón parte todavía de mi catarsis una una cosa que veo que empieza a ser tendencia y es que es muy peligrosa cabrón tienen que cuidarse mucho de los pelados nada de andar llevando a mujeres a a sus casas después de los antros güey tengan mucho cuidado da ese consejo da ese consejo inventar carnal dos veces me pasó con esta chica güey una güey diciendo que yo le llamé prostituta al día siguiente después de la discusión lo cual es falso y la última ocasión la última discusión que tuvimos diciendo que la suite se la habían quitado porque yo la violenté güey que me la habían quitado a mí la suite porque yo la violenté las dos eran mentiras la suite me la quitaron porque comploteamos y se ganó una moneda gomita y me bajaron pero nunca por violentar o sea si hacía ideas que es peligroso eso ahorita ya en una discusión una mujer güey tiene esta forma en donde una sube la voz empieza a hablarte con un tono en donde ya se puede dar ese lujo y está bien güey está bien es una pelea de tú a tú usa el tono que desees que quieras pero le agregas el elemento de empezar a inventar y el hombre tiene todas las de perder güey porque la gente compra esas pendejadas está bien denso carnal no pensé obviamente veía muchos escenarios en mi mente por eso negocié con ese costo emocional me pagaron lo que me pagaron porque sabía que me podían pasar muchas cosas pero no tantas parecidas a lo que pasó güey o sea no pensé güey que fuera un tema ideológico en un momento de hombres contra mujeres o sea no era yo contra ti normal y sabes que creo que a muchos pelados les pasa eso en su casa que por eso llegó a tantas mesas la discusión por eso se volvió un tema que permeó en todos los niveles en la sociedad porque creo que a muchos hombres les está empezando a pasar eso con mujeres en casa que la mujer con un correcto empoderamiento está bien pero llevado llevado a un extremo o mal canalizado en donde dices cosas que en tu mente crees que pasaron y no pasaron y las repasas en tu mente las cosas y las entregas con un victimismo en donde y es una tendencia güey dices tú a la verga no mames como nada más comprar un lado está cabrón está bien denso como se puede jugar con esto entonces tenemos que nosotros con acciones nunca dar pie y eso es lo que me enorgullece maman mucho con mis pendejadas pero no tengo una sola denuncia real claro no denuncias digitales esas me las como compadre pero pues la realidad es que si tú vas a una ministerial o donde sea que se levanten las denuncias no hay nada y de eso es de lo que nos tenemos que encargar los hombres de que no se nos pueda imputar nada porque no hay ni sospecha algo pero que feo lo que empiezo a detectar que feo ser hombre ahorita pues no quiero convertir esto en una pinche no somos tampoco víctimas lo llevamos a esto nosotros nuestro pues tal vez se nos salió de las manos un tema de machismo ahí no sé no sé no quiero yo justificar lo que detecto que muchas mujeres empezaron a hacer y me cae el hocico porque después me meto en problemas pero me viene a la mente amigos que también morras por subirse a esta corriente de ya le están dando a Adrián déjame le doy un allegado de Adrián entonces es además no me digan lo peor que puedes decir ahorita es ya compadre déjalo pasar ánimo nadie sabe lo que yo viví si este es ahora mi contenido hablar así no y tengo una cosa yo te apoyo en ese aspecto porque tú lo viviste como te vamos a si allá te callaban esto es de nosotros vino el vergazo completo hermano el vergazo no puedo hablar de más pero no creo al menos de la guerra sucia no creo ser tan merecedor está bien que jugué con mucho riesgo pero ya de lo que de donde si empieza a salirse de control en situaciones que nada tienen que ver pues ya no creo yo merecer eso tampoco no soy víctima si me pasé de que pues si cotice la casa no entiendo porque nadie me puso un alto de que no ya está o sea les me decían me seguían el pedo para 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 la mejor muestra es que el chiste ese que ponen en mi último comentario de una mujer menos que se cagan de risa los vatos o sea no ya estaba construido en al menos en mi cuarto un personaje de este vato dice pendejada la dona glaciada pero carnal yo dije que iba a dar rating nomás no dije que iba a ser amigable yo no iba a estar y tengo una cosa pero el récord récord de audiencia récord de audiencia que ese es el que más le duele a un chingo de banda sí o sea el que esta el que esta edición de la casa haya sido la o sea en 40 años carnal que esta edición de la casa en la cual pues estuve yo presente y todos mis compañeros haya sido la casa o sea que haya superado la primera eso le va a doler a muchos a muchos y por eso te digo hay niveles hay niveles ya tú y yo ya estamos en otros tú por defenderme y yo por lo de adentro y no pasa nada tú y yo estamos en otros estamos en esto nos vamos a para que sepa la gente nos cancelaron en Guadalajara en Mérida y en México pero vamos a estar en Tlaxcala vamos a estar haciendo Caderita Nuevo León y Chetumal estamos buscando ciudades que tengan golpe de estado la gira del Istmo de Tehuantepec vamos a hacer también vamos Tampa Bay próximamente ah no sé no en Estados Unidos no en Estados Unidos si vamos a estar pero ahí si no esa mamada no vamos a estar en Dallas en Houston en Austin y en San Antonio verdad y obviamente pues también ahí dando mucho de carnita de esto no también yo te digo imagino que los chavos los chavos sí este 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 de cosas de amigos lo vamos a dejar para otro lado me mamó este episodio porque es lo que la gente quería escuchar todos los que están viendo este episodio estaban esperando esto y este o sea al menos así obviamente conversaciones con el estilo que tenemos ahí un poco más así quería yo o sea sin filtros yo le pido le hago una atenta invitación a a a mi compadre bandido a que no le quite mucho de lo que dije o sea un Laura me gustaría que terminar así diciendo lo que más te pregunto si te arrepientes ¿te arrepientes? no 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 porque arrepentido estoy aquí hoy con ustedes cagándome de risa güey de lo que pasó bendito Dios también creo que en redes hay una conversación muy diferente a la que existe en la vida real obviamente ya me tocó la señora de que te voy a traer a gala pinche loquito me va me va a perseguir ayer me tomó una foto en México y la señora estoy aquí con el cara de pambazo comediante traga mierda es de ley güey si quiere a ver quiere ser político mamarse quiere ser comediante mamarse no romanticemos con que subirse aviones está chido y vamos a ir a Los Ángeles a presentar no está de la verga la vida es así que un vato estás dormido en el avión ayer güey vengo dormido un vato selfie y me tomo una foto y Luis se da cuenta pues yo dormido así con la ojeta abierta roncando y Luis le dice pues por favor bórrala güey ya van a pasar cosas así en la vida güey y eso es normal a lo que apelamos es a que la banda entienda que hacemos esto por dos cosas una entretenerlos y dos mamarnos de feria güey ahí te va no por otra cosa no queremos no hay discurso de odio en lo que hacemos güey que piensas hubo comediantes compañeros amigos que nos apoyaron y queremos agradecerles esto queremos agradecerles tucán lo escuché más no lo entendí pero como quiera le agradezco le agradezco mucho a Lalo carnal pues Lalo de raza Lalo es también un amigo del proyecto lo volamos y vino Roberto me encantaría si me invita a también profundizar güey a mí ¿dónde quiere uno hacer catarsis? ve a terapia me dicen ¿terapias ir a podcast? si podemos hacer que esto que le interesa a mucha banda pues sea también una discusión hasta que arte hasta que ya no sea vigente yo puedo seguir respondiendo a preguntas eso sí con amigos como Roberto en sus espacios en donde hay un criterio y donde también supe pues se pronunció un poco a favor como diciendo me conoce entonces le mando un abrazo Zagar no mames las reproducciones que tuvieron y bueno Burgos también que hasta se metió en pedos carnal por defenderme Tito Pato es la mamada güey la neta Tito Moroco mira carnal otro hermano del proyecto Tito gracias Kevin lo de la paloma se mamó y todavía se ve quemado y la verga pero un gran momento que será para el recuerdo y Franco Escamilla y me quería dejar para el final al creo que al grande güey Franco Escamilla y salir y ver que en medio de la tormenta aún así aceptara venir pues bueno y todavía ver que salpicó un poco a su familia después el que se prestara bromas que yo sé que no no es con mala intención pues habla habla también de que es un un tipazo y que es muy buen amigo tuyo y que espero que en un futuro también lo sea mío carnal así que estamos en deuda me a fin de cuentas vino a un ecosistema del cual formo parte y nos ayuda güey que el comediante más cabrón de México venga a este espacio ayuda así que a todos los sustitutos de leche como le llamamos como en metáfora al café pues un abrazo y muchísimas gracias carnal felicidades Adrián Marcelo que bueno que regresas a los proyectos esperen los shows Black Friday segunda tercera sucursal vamos por la tercera que es Barragán Guadalupe y ahora en Cumbres y próximamente en una de esas hasta en Citadel carnal por ahí que rico por ahí en una de esas gracias carnal a ti sobre todo no hombre hermano más que ellos que los estimo que son la neta grandes amigos del medio tú ya eres un hermano mi familia también está muy agradecida a bandido a David a toda la bandita del ecosistema Alan Teara Gabo a Sebas Adrián Jerry Edwin al Tocayo la neta neta sin palabras el respaldo que me dieron amén de que fui a embarrarla lo habíamos platicado antes que iba a salpicar yo esperaba que para bien nos han tirado unos shows otros se están moviendo mucho como los de Monterrey unas por otras pero gracias carnales pero te digo una cosa bienvenido a casa si estos me siento en casa por donde sea pero con Marcelo hermanos de leche y esperen después hacemos el de cosas de amigo completo espero que les haya gustado nos vamos comparen esto fue hermanos de leche Ecole ecuacua Ecole hermanos de leche maquiato que sin cosas de lo esto que sin cosas de lo otro bolazo de campanita conecta de bote el verdadero terremoto el paqueto terreno no es un programa ni loco un putazo de morras me he dado les he reventado su culito demasiado ya he estado adentro de medio poblado claro antes de que estuviera casado hermanos de leche chau